Bienvenidos a POTSALUD Hoy te informaremos sobre los casos de la COVID-19 en niñas, niños y adolescentes en nuestro país La segunda ola de la COVID-19 que vivimos en nuestro país está golpeando muy fuerte a la población y a diferencia de meses pasados, esta enfermedad afecta ahora a más niñas, niños y adolescentes Frente al incremento de casos, el Ministerio de Salud hace un llamado a los padres de familia a extremar las medidas sanitarias de prevención y evitar la sobreexposición de sus hijos protegiéndolos frente a la pandemia Desde que empezó la emergencia sanitaria, más de 23.000 menores han sido contagiados por este virus En el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, alrededor de 70 menores de edad han sido hospitalizados en lo que va del año Dos fueron derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos debido a su estado de gravedad Por ello se aconseja que si hubo un caso de la COVID-19 en casa y dentro de los primeros 15 días el niño empieza a desarrollar un cuadro de resfrío o dolor abdominal debe ser trasladado de inmediato al establecimiento de salud para recibir atención médica especializada Es importante estar alertas a los síntomas que pudieran presentar nuestros pequeños Los más frecuentes de esta enfermedad son fiebre, tos y dificultad para respirar Algunos menores también pueden presentar los síntomas típicos de un resfrío común como dolor de garganta, congestión o goteo nasal, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza pérdida del sentido del gusto y del olfato, náuseas, vómitos, diarrea y cansancio Se debe considerar que algunos niños están presentando cuadros más complicados como por ejemplo el síndrome inflamatorio multisistémico cuyos signos de alerta son fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor de cuello erupciones en la piel, ojos rojos, cansancio, labios rojos, secos y agritados y manos o pies hinchados Si su hijo presenta uno o varios de estos síntomas, deberá ser evaluado por un médico quien determinará la realización o no de una prueba de descarte de COVID-19 En caso el menor sea positivo a la COVID-19, todos los integrantes de la familia que viven en el mismo espacio deberán ser evaluados para descartar algún contagio y permanecer en casa en aislamiento social Para disminuir el riesgo de contagio, un solo miembro de la familia será quien se encargue del cuidado del menor teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones Uso de mascarilla todo el tiempo Lavado constante de manos con agua y jabón Limpieza y desinfección constante de superficies y de artículos de uso frecuente El Ministerio de Salud continuará con sus esfuerzos para obtener las mejores respuestas ante la presencia de este virus Recuerda, el distanciamiento físico, el uso correcto de la mascarilla y el lavado constante de manos deben continuar La pandemia por la COVID-19 no ha terminado Si tienes síntomas, dolor de garganta, tos y malestar general busca atención médica de inmediato y no te automediques Este es un podcast del Ministerio de Salud Entérate más escuchando PodSalud en nuestras redes sociales